Ojalá mi viejita se recupere pronto. Mi amor. Mi amor. Tranquila, mi amor. Clarita va a estar bien, mi sol. Además, se nota que son buenas personas. Sí, yo soy contenta. Se nota. Mi Clarita, mi niñita. Por fin encontró a su familia. Para eso fuimos a Trujillo, ¿no? Sí. Es lo mejor que le ha podido pasar. A ti, como que no. Pero yo voy a estar bien. El tiempo curará mis heridas y voy a ir a verla cada vez que pueda. Y yo te voy a acompañar cuando quieras. Tranquila. ¿Te quedas a dormir en mi casa? Es que no quiero dormir solita. No sé, déjame pensarlo. No, mentira, por favor. No se diga más. Yo te voy a cuidar, te voy a proteger, te voy a cocinar. ¿Está bien o no? Tú no sabes cocinar. La verdad no. Pero llegamos a la Yuli y peguen. Ya que estás sin chamba. O pedimos el menú de la tía Molaima. Ah, yo a bol delibri. Pero pegui más. ¿Qué te pasa, no? ¿Te doy de reírse o no? Sí, a veces. Está bien. Te hago tus cositas también, ¿no? Pura menudencia. ¿O qué fue más? Pura rachi nomás. ¿O qué fue más? ¿Llevo este caso, ¿sí? No, no, con este era más suficiente que tengo puesta. ¿Sobrino? Ah, ah, habla. Así que te vas con la pati. Las malas noticias vuelan. ¿Y por qué tienen que ser malas? Ah, bueno, mi sobrino tiene razón. No hay que ser prejuicioso, ¿no? Ella está triste y tú la vas a acompañar. Claro, y cuando esté con Joel, le va a volver toda la paz y la tranquilidad. Claro, pe. ¡No! ¿Qué fue? Sobrino, usa la cabeza. Cuando se te acaba la chela, ¿qué haces? Buscas otra chela. Y cuando la hija se va, con su familia verdadera, buscas otra hija. ¿Ah? ¿Hija? ¿Qué habla, rey? Joel. ¿Qué? Pati necesita otra criatura. ¿Y quién se la va a dar? Yo. Acalacas. A mí lo que me molesta es que no te digan las cosas claras. Te salen con el cuento de que estoy solita y luego, ¡zas! Te sale con su domingo, ¡siete! Tal cual. Y ahí viene el otro asunto. ¿Están listos para ser papá? ¿Ah? ¿Están listos o no están listos? Ah. Yo estaba tranquilo, peo. ¿Por qué son así, oye? Somos como tus pepes grillos. A vos de la conciencia, juez. Analiza, analiza. ¿Ah? Porque al fondo... ¿Eh? ¿Qué tal están? ¿Eh? ¿Qué? Son fideos con mantequilla. Bueno, sí, pero... Es la primera vez que los preparo para ti. En cambio, tú... Ni eso, ve. Oh, no. No, 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 disculpame, disculpame. No, 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 no te pongas así. ¿Eh? Te pongas así. No, es que estoy sencilla. ¿Qué? Te salen con el cuento de que estoy solita y luego, ¡zas! Te sale con su domingo, ¡siete! No voy a extrañar. Voy a extrañar leerle un cuento, verla correr por el parque. Y si vemos una película mejor, para no pensar tanto y distraerme. ¿Una película? Uh-huh. Ah, sí, sí, sí. Buena idea. A ver, a ver, a ver, a ver una película, ¿no? Sí. Pero a mí no me gusta dejar las películas a medias, yo las veo completas. Sí, sí, sí. Hay que ver este... ¿Mejor? Sí, es cortita. Un poquito más de tres horas. ¿Qué dices? Ay, no, 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 no. Sí. Mira, yo estaba pensando más como una película así, toda romántica. ¿Romántica? Pero mejor está bonito igual. Sí, claro. Toma. Ay, estaba un poquito estresada. ¿Qué tal si me haces? Una masajita. ¿Eh? ¿Masajita? Sí. ¿Masajito? Ajá, aquí en mi cuello, hasta que me duele bastante. Acá. ¿Así está bien? Sí. Un poquito más duro. ¿Cómo? ¿Así? ¿Acá? Sí. ¿En la mitra? Ay, así. Ay, qué rico. Ay, ay, ay. ¿Tienes un lujo? Nada y otro, mira. No, no, ya, ya. Se acabó, suficiente. Ya está. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Me da un sueño. ¿Qué? Sueño, pe. Ya, sueñito, ya. Ay. Se me pegan los ojos. ¿Cuál? Me da un sueño, te lo juro que me ofenden. ¿En la película? En la película. ¿Cuál? Ah, se me va otro día y otro día. Otro día es mejor. ¿Y qué otro día? Se me va otro día, no más. Ya da sueño, ya. ¿Qué haces? No, estoy un poquito cansado. Ya, bueno, media. Escúchame, ni siquiera te ajusta la pijama. No, qué importa. Así, así, mejor. Con la ropa del día, estoy caliente. ¿Ya? ¿Qué te pasa? Buenas noches, descansa. ¿Ya? ¿Ni siquiera te vas a poner al lado mío? ¿Ah? No hay problema. No. ¡Ay! Me acabo mi palla. Ya estamos. Al menos toma tu almohada. Ya, ya. Boca abajo mejor. Por si acaso. ¿Por si acaso qué? Me dé frío. A mi pechito. Oye. No. No, 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 no. Saca de la mano. Saca. Caramba. ¡Respetame! Caramba. ¿Juel? Respetame. ¿Qué pasa? ¿Por qué me estás tocando? ¿Qué? Yo no te estoy tocando. Tú no me estás tocando. Tú no me estás tocando. Me estás tocando, wey. No te estoy tocando. No te estoy haciendo nada. Estoy acá arriba. Si no eres tú, entonces aquí me estás tocando. ¿Te has ido a cambiar el baño? ¿Ah? Ah, sí, es que... Acá está haciendo mucho frío, ¿no? ¿Juel, qué te pasa? ¿Ah? ¿De qué? ¿Qué pasa? ¿De qué? ¿De no? ¿No? No sé, no. No. No entiendo. ¿Qué? Ah, no entiendes. Anoche preferiste dormir con una rata y ahora te vas a cambiar al baño como si fueras un modosito. Ah. Es que tú... Tú entiendes, tú sabes, wey. ¿Qué pasa? ¡Ah! Me di cuenta de tu plan. ¿Qué? Tú quieres mi semilla, pey, ¿sí o no? ¿Qué? Mi semillita quieres tú... ¿Repite? No, no. ¿Qué cosa? ¿La tontería que acabas de decir? No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué repitiría? Ya tú sabes, ya. No, no sé. Repítela. Sí sabes, sí sabes. Sí sabes, pey. ¿Qué cosa? El beso, pey. ¿Qué? 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 ¡Dile! ¡Ya, ya! Como ya no está clarita, tú lo que quieres es reemplazarla con otra niña, ¿sí o no? Y sabes que yo tengo buenos genes, ¿sí o no? Tengo buenos genes, ¿no? Ay, mi hijo. A mí me va a dar algo. Algo me va a dar. Ahorita mismo. No, no, es que, Pati, no me puedes obligar. Esas son decisiones que se toman entre dos, pey. No así. A engaños. A engaños no. ¿Qué engaños? No, no, yo no quiero tu semilla, no quiero un hijo, no quiero nada. No, no, entonces ¿por qué me trajiste? ¿Por qué? Porque eres mi novio y porque quería compañía. Dios, no, mentira. No, no, no te vas. No, 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 no. Eres un tontonazo, un tonton. Ya, 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 ya. ¿Qué tienes? Ya, el ofendido debería ser yo. Tuve que caer en tu trampa. Escúchame bonito. Abre los oídos. No quiero un hijo. No. ¿No quiero un hijo mío? No. ¿Por qué me rechazas? Si tú sabes que yo soy un partidazo, ¿sí o no? Puede salir bonito a nuestro hijito. ¿Por qué dices eso? Vete. Me lastima, me lastima. Vete. Vete, vete, vete. Ya me entraste, vete. Ya, pero... Vete, antes que me dé algo. Ya, me voy, Pe. Vete y regresa cuando se me pase. Más o menos en cuanto se te pasa. Vuelvete. ¡Vete! Cada día más estúpido. Un hijo. Ay, qué es toso. Parece que los traen, pero... De colada. Ay. No, 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 no ¡Gracias!